Dice, padre, padre, acúseme que hago el amor tres veces al día, ¿eso es pecado? Dijo, ¿eso es mentira? Oye, y el que dijo, me hace otro. Y una muchacha dice, padre, estoy enamorada de usted. ¿Para mí? Pecado mortal, pecado mortal. ¿Me salvaré? Pues hoy sí, porque tengo un velorio, pero mañana, pero mañana. ¿Ves? Te das cuenta que de donde le busques, ahí hay humor, mi familia. Hace rato les dije, te tomas la copa, y eso es cierto. ¿Cuántos de nosotros, después de dos o tres halcones, fíjate bien, estamos hablando de una realidad. Te tomas una copa, después de dos o tres halcones, sale tu otro yo. Hay uno que ya borracho, parece que le dieron obleas o morelianas, ya borracho está. Hay uno que se muere tan borracho, que de a Pablo le decimos el, el mudo. ¿Cómo estará de borracho, que es el que toca el timbre del interfón, fíjate, el mudo. ¿Cómo, cómo llegará de borracho, que es el que toca el timbre del interfón? ¿Cómo estará de borracho, que le contestan el interfón? ¿Quién? Y él nomás le hace. ¿Quién es? Hay uno que ya se pone tan borracho, que de a Pablo le decimos el gallo asoleado. Amarra un gallo al sol, y así le hace, ya borracho empieza. ¿Qué pasa? Luego viene otro, hay uno que ya borracho, cree que se embarró de algo. Ese no, sí lo han visto en la calle, ya está bien borracho y empieza. Luego hay uno que se pone tan borracho, que camina como caballo amaestrado. De esos caballos de, de, de Pepe Aguilar o de Joan Sebastián, ya borracho. ¡Adiós! 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 Luego viene otro que se pone tan borracho, que de a Pablo le decimos, fíjate bien, ¿cómo estará de borracho? De a Pablo le decimos el ventilador. Parece un ventilador, mano. ¿Cómo estará de borracho, que de verdad no puede ni hablar, nomás estoy oyendo la plática de todos? Y como ventilador empieza. Ya cuando traen una cola encima, ya son en la ley de Vegas, ya cuando traen bien jarras, creen que no se les nota. Pero ya, te das cuenta en su pura carita, ya cuando empiezan... Y empiezan, comadre, 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 maita, 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 vamos al baño. Ya ves que el alcohol casi siempre desafloja las piernas, en el buen sentido estoy hablando. Sí, porque parecen potrillo recién nacido, como potrillo recién nacido, se va al baño así. Espérame, comadre, espérame, comadre. Espérame, chido, comadre. Comadre, carajo. Hasta espantea al grillo, vete para allá, grillo. Chirrillo, hijo. Y todavía regresan a la mesa a echarnos la culpa. ¡Ay, qué nos dieron! Y luego viene otra, la despistada. Esa está bebiendo alcohol y se ve como si nada. Así se ve. Pero pasas y le dices, buenas noches. Y le dice, once y media. Luego viene otra. Esta no falla en ningún evento, en ningún teatro del pueblo, de otros, de otras ciudades. La chillón. Dos, tres alcoholes. Le pones música del buqui. Y ya jarra. Eso sí, chille y chille, pero... Te amamos, buqui. Hasta que no se aguante y se pone a chillar. Y con la chillona nunca falta un metiche. Ya ves, el metiche. La quiere abrazar. Suéltame, déjame. No, 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 no. Y entre amigas, ¿qué tiene? La borracha, la vieja, obvio. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Esa seño, mano. Esa seño, que no le gusta nada. Esa señora que la llevas una fiesta nomás porque está joder y joder. Sí, porque no se sientan. Para empezar, a donde la lleves no se sientan, se aplastan. Ya que llega así con su cara de... Como si tuvieran una bolita de caca aquí, la vieja. Y es la clásica, señora, que no te tomes una copa. Porque luego, luego voltea con su cara. Ya vas a empezar. Lo más de eso vienes, viejo borracho. A mí no me calles. ¿Qué? 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 Idiota, imbécil. ¿Qué? Ya me conozco, ya me conozco. Cállate con un carajo. Ya me conozco, ya me conozco. O sea, ya me conozco. Haciendo su numerito en la fiesta. Ya me conozco, ya me conozco. Ya me conozco. Ya me conozco. Cállate con un carajo. Todo el mundo volteando a tu mesa y tú. Ya me conozco, ya me conozco, ya me conozco. Cállate con un carajo. Ya me conozco. Y voluble. Hoy más de dos, tres amigos te dicen brujo. Más de dos, tres, por Dios. De pronto voltea y te dice. Pero la culpa la tengo yo. No vuelvo a venir, no vuelvo a venir. Como para decirle, círnamelo. O sea, y esta misma se toma tres tragos, mano. No. Como gallo de pelea a la vieja. Ya de que se para con la cara así de. Hasta dices, comadre. Porque yo nunca falto una comadre. Comadre, mira cómo está mi vieja comadre. Ayúdame. Ya ves que nunca falta una comadre que según te va a ayudar, ya viene la comadre. Ya no tomes, comadre. Maita, ya no tomes, maitá. Mira qué ridrículo estás haciendo hoy. Y la enojona le vale madre. Gracias, Orin. La vaca. La vaca. ¿Qué puedes platicar con una jovencita de amor? ¿Qué pasa? La vaca. Agarras y le dices. Oye, ¿cuántos litros de leche? No, no, no. La vaca. ¿A qué hora sales al pan? Perdón, no. ¿Qué puedes platicar? Por cierto, ¿cómo muje una vaca blanca? Una vaca blanca muje. ¡Muuuu! Y una vaca negra. ¡Mu! 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 Estaban rifando un toro semental. Y a veces siempre me están tragando. Y pensé que me iba a coger. Hoy no he joteado. Luego ya no quiero jotear porque hay gente que dice, ¡Sí es! ¡Jamás podría ser jotito yo porque soy un hombre casado! ¿Soy casado? Ahí está mi marido en la batería. Miren, no lo dejo mentir. Papá, ¿quién te compraba tus tamborcitos? Ya, güey. Oye, hago un paréntesis rápido. El otro día saliendo de un teatro un señor necio. Señor Falcón, vamos a mi casa. Le digo, señor, estaba yo cansado. Llevaba dos funciones en el teatro y una con mi vieja. Estaba yo cansado. Vamos, señor Falcón. Le digo, créanme que estoy cansado. Pero necio, de lo amable pasó a lo necio. No, vamos, que mire, que lo están esperando. Que en el jacuzzi una carne asada. Estamos jugando a jabón escondido. Te agarran en calzones y en jabonado. Y entre cuatro, con las fuerzas de un hombre nadie puede. Pero necio, nomás me gustaría, familia, que no salga de aquí lo que voy a decir hoy. Necio que fuera con ellos. Se atrevió a decirme que si yo me iba con él toda la noche, me regalaba este reloj. Le dije, no, señor. No, no, no fue, no fue. La vida, o sea, sorpresa, sorpresa. La vida, adiós. Y todo por jodear. Ese día estaba yo platicando un chiste de un jotito que venía. A ver si yo le puedo. Un jotito que venía caminando así. Pero toda una chiquilla. Se mete el jotito a la clínica y dice, buenas tardes, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Le contesta el tipo con una voz así de, sí, dígame. No, 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 no. Ay, señor, que, que vos. ¿Usted cree que en esta clínica yo para cambiar de sexo? Claro. ¿Usted es el doctor? No, la enfermera. La vida, o sea, soy.